¿Quién es el eliminado de hoy viernes, 24 de mayo? Los obstáculos son cada vez más complejos para los sobrevivientes. Al final del día un pequeño error puede hacerlos perder y quedar eliminados en el duelo de extinción a pesar de su esfuerzo durante toda la semana. Este viernes, 24 de mayo, los participantes deben enfrentar un nuevo duelo de extinción el cual arrojará a un eliminado más. Lo que significa que tanto sus rivales como compañeros e incluso aliados deberán elegir bien sus votos para enviar al último juego de la semana a aquellos sobrevivientes que representen una amenaza en el juego ya sea por ser los más débiles o los más fuertes de la competencia en estas últimas semanas de Cervaíber México 2024. Recordemos que esta semana presenciamos tres eliminaciones, el lunes Ellie Varela fue la sentenciada a abandonar la competencia por lo que tras perder su duelo de extinción contra Gabby y Edwin, tuvo que abandonar la temporada. Después de ella siguió Janete, quien perdió su enfrentamiento contra Ben, Gabby, Edwin, Chile y Edwin, por lo que los spoilers apuntan que este viernes, 24 de mayo el eliminado estará entre estos mismos participantes. Los días son cada vez más cortos para los sobrevivientes, así que para llegar a la final de Cervaíber México 2024 deberán trabajar de manera inteligente para evitar ser los próximos eliminados en los duelos de extinción de esta última etapa de la temporada, de lo contrario se quedarán a un paso del éxito. Chile o Edwin serían los eliminados de hoy en Cervaíber México 2024. El duelo de extinción de este viernes, 24 de mayo estará lleno de emociones y muchos conflictos dentro del consejo tribal, por lo que los spoilers apuntan a que será un hombre, por lo que podría tratarse de Edwin, Chile, Ben, Rasta o incluso Lobo, quien deba abandonar definitivamente la competencia, perdiendo por completo su suerte dentro de Cervaíber México 2024. 24. El sobreviviente eliminado será nada más y nada menos que Edwin, quien a pesar de empujar una semana más después de ser el el eliminado del viernes pasado salvado por John Gatz con su salida voluntaria. El participante no pudo conseguir un resultado positivo por lo que esta vez sí tendrá que despedirse de sus compañeros en el duelo de extinción.